La salinidad del agua que se ha registrado en las últimas semanas en la zona sur de Tamaulipas, probablemente sea ocasionado por el ingreso de millones de litros de agua de mar desde la esclusa ubicada en el ejido Mata de la Monteada en Altamira. La problemática es que ahí hay unos vados, ahí en el camalote de la Mata de la Monteada, ahí están unas compuertas, nada más que cuando hicieron esas compuertas las hicieron, nunca pensaron que el mar le iba a ganar al nivel de los ríos y ahora ya rebasó el nivel del mar, así que las compuertas se abren libremente y entra. ¿Tienen fuerza para soportar la presión del agua? No, no tienen fuerza, nada. ¿Desde cuándo está entrando agua salada? Tiene como un mes y medio yo creo. Habitantes de aquella comunidad explican que debido al fenómeno de marea alta, que no se presentaba a esta escala desde hace varios años, ha ocasionado que la fuerza del agua mantenga abiertas las compuertas del sistema de esclusas y por consiguiente, el ingreso de agua de mar hacia el sistema lagunario del sur de la entidad. Pues ya ahorita la gente ya está empezando a sentir los problemas del agua, pues estamos batallando por todo, por el agua, la baja de la laguna, pues los pescados están muriendo, los animales, las vacas, ahorita la siembra ya no pudimos regar, porque pues todo se está secando, ya no habíamos ni qué hacer, pues le estamos haciendo un llamado al Estado o no sea la presidenta de Altamira que nos eche la mano, porque pues hasta ahorita no hemos visto respuesta de nada. La situación es complicada para todos los sectores de la sociedad, pero en un mayor grado de afectación entre las familias de por lo menos 10 comunidades en la ribera del Tamesí, que dependen del agua del sistema lagunario, que en estos momentos y desafortunadamente por la marea alta, la salinidad se incrementa de forma alarmante. Ahí tiene donde meter tablones, pero en ese caso por la fuerza no los van a sostener, necesitan hacer de fierro. ¿Ya han tenido acercamiento ustedes con personas de la CNA, de la Conagua y todo eso? Ahí van cada rato, pero nomás van a ver, van a poner costalitos como todos los años. ¿En esa esclusa? Ahí es un, en esa parte de ahí, ahí son las compuertas, pero sigue desde la Mata de la Monteada hasta el río Tamesí. Pues sí, efectivamente, el agua, como se ha dado a conocer en redes sociales en los últimos días, tiene un sabor característico a sal, inclusive no se percibe el olor a cloro como normalmente suele salir desde las llaves de los hogares. La situación en donde se comenta toda esta controversia, tendremos que esperar a un informe oficial por parte de las autoridades competentes para conocer a detalle qué es lo que está sucediendo con el agua de la zona sur de Tamaulipas. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.